Porque en el rato de alivado, los deis llegan a petar a ver Yo que soy o de los mestres quiero disfrutar Aunque vengan el interior, ¡se los quiere el culo! Siempre se está de adhesión, ya no quiero entrar Ellos son unos legales a la cara Algo grande, no te quedan en la vida Bueno, vamos subiendo la estrada de mamá ¡Cállate! ¡Cállate! Que aquí hay que hacer por el rey de los brujos de amor ¡Cállate! ¡Cállate! Que ellos tienen una vida ¡Nosotros venimos! ¡Cállate! 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 Que aquí hay que hacer por el rey de los mestres quiero disfrutar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!